Nunca, nunca, nunca. El juego tiene un final secreto de Gil. Y también tenemos una de Saber. Que de fijo nos va a decir más cosas sobre Kaya. Entonces voy a empezar con la de Circe. Después voy a hacer la de Saber. Y voy a dejar la de Gil de último. Vamos a ver qué nos dice la señorita. Y en lo que nos teletransportamos aquí. Recuerden, compartan, denle like, comenten, etc, etc. Este anciano nunca nos salió. Así como para hablarle normalmente. Nunca, nunca salió Assassin. Así, normalito. Lo boxeamos como mil veces. Pero hasta ahí. Y realmente lo boxeamos muchas veces. Creo que Circe estaba aquí. Vamos a ver. Debería haberme fijado en el mapa, tal vez. Ok, estaba abajo. Camino equivocado, muchachos. Circe estaba por el otro lado. A ver qué dice. ¿Han venido a verme de nuevo? ¿Acaso están finalmente listos para volverse mis chanchitos? No, Circe. Sí. Es una cosa muy bonita. Muy bien. Me gusta que finalmente sean honestos consigo mismos. No, no. Eso no es lo que venimos a hacer. Oye, ¿qué ha dicho? Bueno, eso es lo que me ha dicho. ¿Acaso dijiste algo? No importa, dejemos eso de lado. No, no venimos a transformarnos en un lechón. Aquellos que deseen convertirse en mis chanchitos tienen que completar un desafío. ¿Desafío? Circe está loca, muchachos. No te preocupes. No será nada poco razonable. Será como capturar al perro guardián del infierno. ¿Qué? Ingredientes. La prueba es simple. Todo lo que tienen que hacer es recolectar ingredientes para mí. ¿Recolectar ingredientes? Probablemente para aquella cosa que te vuelve un chancho. El guía algo. Me encanta como le dice Circe, estamos en un apuro. Pero llevamos como un capítulo y medio haciendo puras submisiones. De nuevo, el mundo se está quemando. Definitivamente estamos en un apuro. Sí, lo lamento, pero tendrás que pedírselo a alguien más. Estoy ignorada. ¡Ey, esperen! ¡No me dejen! A ver si se queda. Esto me acaba de recordar. Algo que sucedió. Pueden irse, yo no los voy a detener. Después de todo, ocupan apresurarse para que se cumpla su deseo o lo que sea. De la nada me siento con un poco de hambre. Yo creo que Saber siempre tiene hambre, pero bueno. ¿Acaso no comió un montón de bolas de arroz en la mañana? Lo que sea. Por cierto, lo único que no han hecho chancho es a Saber. Yo no comería nada a decirse. Ahora que lo pienso, yo también tengo un poco de hambre. Así que me encantaría si nos hiciera algo. Le volvió loco, Iori. ¿A qué te refieres? No tenemos mucho tiempo, ya que tenemos algo que terminar. Parece que ninguno de nosotros se puede resistir a una chica guapa llorando y pidiendo ayuda. No lo sé, Circe es un poco extraña. Muchas gracias. En ese caso, tráiganme estos ingredientes. Sakura y frijoles. ¿Y se consigue aquí mismo? Ah, parece que sí. Deberíamos ser capaces de conseguir todo eso aquí. ¿Te refieres a Suidobashi? Muy bien, vamos hacia allá. ¿Suidobashi es aquí? Realmente no sé dónde es Suidobashi. Ok, este es un pueblo. Tienen toros. No me acuerdo cuál pueblo era este. Para nada. Este es el lugar. Busquemos al comerciante. ¿Y qué tiene lo que ocupamos? ¿Deberíamos preguntarle a alguien en la calle? No me acuerdo cuándo habíamos estado acá. ¿Cuándo estuvimos aquí? ¿Podemos cruzar ese puente, Iori? Ese no es un puente. Es un pasaje de agua. Averiguaremos para qué lo utiliza a la gente. Un tobogán. Sería divertido deslizarse hacia abajo. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es una aldea de niños. Si yo nunca había estado aquí. Nunca, nunca había estado en una aldea de ninjas. Que me lo recuerde. O si estuvo seguro era una aldea invadida. Me pregunto si aquí estará el... El assassin. El rogue assassin. Porque ya sabemos que el otro assassin murió con... Con Musashi. Y seguimos sin saber cómo le fue. Podría estar envenenada y todo. No lo sabríamos. Vamos a ver el mapa. No parece que hubiera nada. También debería... Vi que había una tienda. Debería comprar bolas de arroz. Porque en términos de usarlas... Usamos un montón. Hace nada. Absolutamente todas. Muchas gracias. Y también tenemos dinero para gastar. Estos son los que gilean. Muchas gracias. ¿Dónde están? Oh, aquí está. Ok. Y nosotros tenemos lo que usted está buscando. Pero... ¿Pasó algo malo? Bandidos en Todoroki. Nuestro carrito que traía los bienes... Fue atacado por bandidos en Todoroki. O sea, tenemos que ir a recuperar las cosas por decirse. Este lugar es demasiado peligroso. Y todo lo que podemos hacer es esperar al siguiente cargamento. En ese caso, recuparemos sus bienes. ¿Qué le parece? ¿Mejor nos lo dejamos? Así Circe puede hacer un festín. Así que ahora nos estamos ocupando de bandidos. Supongo que eso está bien. Pero siempre parece que nos tenemos que encargar de los problemas o algo así. Nos irán a teletransportar a Todoroki también. ¿Acaso no estás maldito? Pobre Iori. Para nada. No recuerdo que algo así me sucediera. De hecho, antes de conocerte, Saber raramente me tenía que encargar de estas cosas. Así que así son las cosas, Iori. No, de todas formas. Vayamos a Todoroki. A ver si nos se le transportan. Ah, sí. Ok. Todoroki. Aquí sí hemos estado. ¿Dónde está el escondite de los bandidos? El comerciante dijo que estaba en una cueva. Aquí fue donde peleamos con... ¿Está viendo? Aquí fue donde peleamos con Rogue Saber en el capítulo pasado. Las Molly son las que agarraba a Circe. Una cueva. Una cueva. De una cueva sí no me recuerdo haber visto cuevas aquí. Oh. ¿Eso es de color azul? No. En la visión parecía ser de color azul y no lo era. Ah, mira. Ahí estaba la cueva. Algunos de estos pueblos nunca los investigué a fondo. ¿Esta es la cueva? Ahí están los bandidos también. Ustedes dos, ¿qué están haciendo aquí? Venimos por las cosas que robó. Entréguenlas si no quieren sufrir. Apatírenle el trasero. Estoy con... Hacémonos al Void. Los humanos son los que más sufren con el Void. Siento que a veces los monstruos sí lo resisten bien. Pero los humanos... Esos sí sufren este estilo. Vean la vida del pobre jefe. Bueno, ahí se está protegiendo. Vean cuando no se está protegiendo. Incluso yo creo que yo ni siquiera he tocado. Opa, opa. Yo creo que lo estábamos insultando. Eso sí que es resistente. El tipo aguantó con toda la gana del mundo. Lo único que no me gusta es cuando la... La técnica se va muy lejos. Me quitó el efecto especial. Sí, lástima. ¿Dónde está el otro sujeto? Ahí estaba muerto. Ok. Hemos buscado toda la cueva. ¿Dónde están los bienes que robaron? En el templo. Ay, yo creo que se lo comieron todo, muchachos. Tuvimos un festín en el templo porque teníamos demasiada comida. Pero aparecieron monstruos. Estoy seguro que esta es la forma en que Buda nos castiga. Vi algo al fondo de la cueva. Espero que no me teletransporten. Entonces se fueron y se escondieron aquí. Los bandidos no cambian mucho sin importar la era. Templo. ¿Acaso es el que está cerca de aquí? Creo que fue donde peleamos con el Roguesaver. ¿Qué es eso? De todo raro. De una cueva. Una cueva. No hay nada escondido. Oh, si había algo. Jinbin. Ah, es de esas cosas que cargan todo al máximo. Lástima. Desde que iba a hacer algo que iba a... No sé, a hacer salir algo secreto. Estoy dando vueltas. Estaba yo. ¿Por dónde es? Ahí hay un Michi. Vamos a ver si tengo razón. Y es donde habíamos peleado con Saber. Con Rogue Saber. Y lo es. En efecto. A uno de los bichos de fuego. Estos deben ser los monstruos. Ok. Ya que tenemos energías. No sé por qué pensé que estaba con el estilo Boy. No lo tenía. Atáquese. Esa técnica es súper fuerte. Lo único malo del estilo Boy es cuando empieza a rebotar. No pasa muy seguido. Miento. Pero cuando rebota. Rebota. Aquí podríamos, creo que, pegarlo con el Boy. Saber le pegó. Ok. Salieron más monstruos. Un montón. Ok. Saber. No veo nada. ¿Qué fue lo que salió? Ok. Uno de los sonidos rojos. Y quedé dañadísimo. Bueno. Momento del estilo Fuego. ¿Le quiere agredir también? Tal vez debería usar el estilo de agua para acabar con este montón de bichos. De los Gakis. Ok. Voy a quedarme en la del juego. Por si estamos lo suficiente. Ahora sí estamos lo suficientemente dañados para hacer bastante daño. Estoy haciendo daño bastante. Lo único es que creo que si vuelven a tocar Eivor y se muere. Voy a vivir la vida al Limite. Si me mueren, recuérdenme como aquel que se murió peleando contra un Oni rojo. Podría marearlo y después me vuelvo a pasar a la de fuego. Ok. Ok. Mareado. Lo que está bajando en estos momentos. Parece que no me van a tener que recordar como aquel que se murió con el Oni rojo porque ganamos. A ver si aquí estaba la comida entonces. Yori, mira. ¿Está Sakura? Ok. Estaba todo. Sakura y los frijoles. Parece que los ingredientes están bien. Pensé que no se lo íbamos a mostrar al comerciante. Pensé que íbamos a ir directo a Circe. Yo creo que nos lo va a regalar. Creo. No puedo creer que nos dio la comida gratis. Qué amable comerciante. Por cierto, han notado que Iori le dice a Circe Kirke. Yo siempre le he dicho Circe, pero creo que se dice Kirke realmente. Vamos a ver. Grabemos antes de hablarle a la señora. Y ver qué tiene que decirnos. Circe le traje sus comidas. Aquí están los ingredientes que pidió. Buen trabajo. Va a ir a cocinar. Seguro que Saber se va a hacer chancho. Lo presiento. Estás listo, Saber. No, yo no voy a comer. La estafa, Saber. Alguien tiene que estar aquí para cuando tú regreses a la normalidad. O para regresarte a la normalidad. Ya veo. Así que estoy solo. No, Circe, no. Disculpas por hacerlos esperar. Tomen. Takura Mochi. Esto es. Al rato es un super ítem como el que nos dio Tamamo Aria. Son mis confites hechos en casa. Una sola mordida. Y te pondrá una sonrisa en la cara. Y te dará un vigor sin igual. Y no tiene ningún hechizo extraño. Y no te transformará en un chancho. Además. Los hice al estilo de los dulces de este país. Así que te gustará. Ahora sí se lo come, ¿verdad Saber? Así que hay dulces adentro. Oh. La dulzura es sin igual. Pensé que no ibas a comer. Ojalá se vuelva un chancho. Gracias, Circe. Los aceptaremos con felicidad. Con felizmente. Me gustaría darte algo también a ti. Pero no hay nada especial en mi casa. Pero si hay. ¿Qué le va a dar? Arroz. ¿Está el arroz? Pues sí, pero no le podemos dar eso. El arroz es delicioso, ¿sabes? Y sabe excelente. Con la sopa miso de Kaya. ¿Sabías, Circe? Kaya es la hermana pequeña de Iori. ¿Qué sucede, Circe? ¿Habrá de la verdadera identidad de Kaya? Al rato sí. La reacción está extraña. No es nada, no es nada. Ustedes no tienen mucho tiempo o sí. Váyanse. ¿Qué le sucede a ella? Cálmate, Saber. Cálmate, Saber. Después de todo, no tenemos mucho tiempo. Deberíamos irnos. Yo creo que sí sabe. Creo que Circe sabe la verdad de Kaya. A ver. Ah, pensé que iba a comentar algo sobre Kaya. Una comida, ¿no? Bueno, el ítem. La comida que nos dio Tirce. Imagino que está al final. Esto fue lo que nos dio Tamamo. Nos dio cuatro. Ese no es. O era este. ¿Dónde quedó? Estará en ítems. Esta fue la que nos dio Tamamo Aria. Aquí mismo dice que nos lo dio Tamamo Aria. A ver si hay uno que dice Circe. No, aquí está. Dice que tiene forma de chancho. Y se puede convertir en Skill Points. Vaya, vaya, vaya. Se puede transformar en Skill Points. Eso no está nada mal. Eso significa que se puede usar aquí, entonces. Podríamos venir aquí y... Imagino que aquí está, sí. Voy a consumir... ¿Cuánto haría? Ahora estoy curioso. ¿Cuánto va a ser? Vamos a ver. Usemos uno. Ay, sí lo desbloqueé un montón. Me dio 27. Wow. Vamos a ver. Cuando su HP se va a cero. Ok. Un revive. Demelo. Ese inventa el valor. Este el HP. Este... Tengo que hacer más estatuas. Ok. Si estaba fuerte. También le dio a Saber. Saber aquí hecho. Vamos, agarramos acá. Y... Creo que todos los otros están bloqueados, sí. No los podemos subir. Pucha, ¿qué? Está bueno eso que nos dio Circe. Y todavía tengo más. Ahora los utilizo después. Vamos primero a la misión que sigue. Que sería la de Saber. Acuérdense que estamos dejando la de Guild de último. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué sucedió? Hermano. ¿Qué sucede, Kaya? Pareces más... Loquilla que de usual. ¿Cómo explicarlo? Algo me dice que pasó algo con Circe. ¿Cómo explicarlo? Hace no mucho un chanchito súper inteligente y bonito vino. ¿Un chancho? Sí, un chancho que habla. Esto debe ser parte de la misión. Me preguntó si yo era tu hermana pequeña. Un chancho que habla. Ah, debió haber venido por la comida de Kaya. Tuvo que haber sido Circe. Seguro mandó un familiar acá. Estaba completamente sorprendida y además tenía un mensaje para ti. ¿Qué? Sí. 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 ¿Qué? 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 Hicieron un trabajo espléndido. El otro día. Son maravillosas mascotas. ¿Promesa? ¿Acaso no han olvidado su promesa? Estoy muy segura que no los crié para ser unos chanchitos traviesos. ¿Qué quiere ahora Circe? Así que le dejé un mensaje a tu hermana. No digas que no te lo recordé. Y eso fue todo. Ahora estaba hablando de la ros y la sopa miso. Si tú estás haciendo eso, ¿tienes un dueño? ¿Tienes un dueño? Si tú, Shisho, supiera esto estoy seguro que lloraría. ¿Dónde aprendiste eso? Y no me malinterpretes, es simplemente uno de nuestros aliados. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste eso? Eso seguro que es el arroz y la sopa. ¿Una promesa? ¿Acaso fue la que prometimos invitarla a la casa? Sí. Entonces sacámoslo. ¿Acaso tendremos un invitado? Si tu dueño viene aquí, entonces ocupo preparar todo. Todo tiene que ser perfecto. No es mi dueño. Demonio, Shisho. Ok, si viene por el arroz. Viene por el arrocito de Kaya. Yo también. Ok. Entonces seguimos en la misión. Pensé que había acabado cuando Circe nos dio el ítem. Pero claramente no. Ahora nos va a decir que vivimos en una pocilga. Perdón por hacerlos esperar, mis chanchitos. Seguramente estaban solos. Sin su dueño. Pero aquí estoy. ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Uy! ¡Que sea más de esa comida especial! Incluso les traje un regalo. Un... Mystic Coat hecho a mano. Las alas de Circe. Vuelve a un enemigo en una fuente espiritual. Que no tengo un campo de fuerza. En una que no ha sido reclamada. ¿No está mal? Y... No tenemos mucho que ofrecer. Pero... Estoy... Feliz de que usted esté feliz. ¡Ureshito! ¡Ureshito! ¡Bueno! ¡Dareka! 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 ¿Feliz? ¿Parezco feliz? Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que me invitaron a algún lugar. Yo siempre estoy esperando para entretener a mis invitados. Pero nunca llegan. Pero si realmente quieres que lo haga, entonces no me importa salir. No me importa llegar aquí. De vez en cuando. 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 Después de todo. Es el deber del dueño. Cuidar de sus encantadores chanchitos. El libro. ¡Qué amargura! Pensé que eras una bruja temible. ¿Pero tienes un lado dulce? No. ¿Tú ahí? ¿Acaso quieres ser un chancho de nuevo? No. Sin tomar en consideración el comentario del libro. Es verdad. Estoy feliz. Y quiero regresarles el favor. De alguna forma útil. Pues nos ha dado dos cosas muy útiles. Ser incapaz de tomar una fuente espiritual. Es algo. Que lleva. Que tiene su truco. Pero. Es algo en lo cual. Puedo ayudarlos. Entonces lo haré. Eres muy popular Iori. ¿De qué hablas? Hermano. Saber. Ayúdeme con la comida. Espera aquí un momento Circe. Por supuesto. Siempre estoy esperando. Espero que le guste la comida. Realmente espero que le guste. Muy bien. Quiero disfrutar el día de hoy. Así que. Espero una bienvenida. Cálida. No me había dado cuenta. De que seguía con ese nombre. Bueno. Desbloqueamos el NP de Circe. Ok. Pensé que ya. No la teníamos ya. Estoy segurísimo. Que ya teníamos una conexión con Circe. Seguro. Segurísimo. Segurísimo. Ok. Ahora parece que sí es el. El final. Y puedo recolectar mis gemas. Voy a tomarlas primero. Ya me la dio. Creo que sí. Ok. Ahora sigue la misión de Saber. Entonces seguro vamos a aprender algo nuevo de Kaya. Miremos. Ok. Saber está adentro. Le irá a decir. Creo que le va a revelar el secreto de Kaya. Creo que le va a revelar el secreto de Kaya. Iori. ¿Tienes un momento? ¿Qué sucede contigo? Quiero agradecerle a Kaya por todo lo que hace por nosotros. Quiero darle algo que yo haya hecho con mis propias manos. Pero para hacer eso voy a ocupar de muchos materiales. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Dígale que es el suegro. El ritual se acabará pronto. Y... Yo sé. Que no tenemos mucho tiempo libre, pero... Aún así quiero darle algo a ella. Porque después de que acaba el ritual nosotros... No hay forma de que yo le diga no a eso. Gracias por pensar en ella. Yo también ayudaré. Si ella supiera qué tanto le importas, estaría muy feliz. Pues sí sabe. Bueno... Kaya no, pero la... La tipa dentro de Kaya sí. Olvidé cómo se llamaba. Gracias, Iori. Eres el mejor. Ok, que tenemos que recolectar. ¿Qué ocupamos? En realidad, ya tengo... La mayoría de las cosas que ocupamos. Ocupo tu ayuda consiguiendo los materiales... Para darle los toques finales. ¿De dónde sacó todo eso? O ya, era cosas que nosotros teníamos. ¿Acaso esto... ¿Acaso esto es algo como las tareas imposibles de la princesa Kaguya? ¿Kaguya? No... Kaguya-sama no se relaciona. ¿Kaguya? No me acuerdo quién era Kaguya. No, la señorita Kaguya no tiene nada que ver con esto. ¿Oh? No, bien. Por lo tanto... Este material es realmente... Yamato Takeru conocía a Kaguya. No, no importa. Simplemente... Quiero asegurarme... ¿Estas cosas realmente existen? Claro. Solo un poco... Por supuesto que sí. Solo es difícil conseguirlas. Solo un poco. Sí, el Edo es enorme. Así que... Seguramente lo encontraremos. ¿Al menos tienes alguna idea de dónde empezar a buscar? Pues sí. Pensé de al menos una persona que... Debería de saber lo que estamos buscando. ¿Quién? Muy bien, vayamos a encontrarlo. Gilgamesh. ¿O quiere que hablemos con... Tamamo? Digo, le apareció el coso encima a Tamamo. ¿Aria? ¿Aria? Espero que... Ya habíamos terminado las misiones de ella. Y Orizama. Así que me ha visitado. Sí, ok. Es parte de la misión. Discúlpame, pero yo soy el que quería hablar contigo. Hay algo que ocupo preguntarte. Así. Sí. Y yo tengo los materiales que está buscando. Excelente. ¿Podría tenerlos? Tendrá todo. Pues me gustan mucho. Y así que no te los voy a dar. Al menos de que me lo pida... Iori-sama directamente. Ya veo. Me acabo de acordar que Tamamo quería vernos llorar. Sé lo que puedes hacer. Te lo daré a ti a cambio de algo que yo quiero. ¿Algo que quieres? ¿Algo que quieres? Me gustaría la hermosa gema que Iori-sama tiene en su mano cada tanto. ¿Cuál gema? No pongas esa cara. Ciertamente tiene su valor, pero no es la única. No pongas esa cara. Ciertamente tiene su valor, pero no es la única. ¿Qué? Así que asegúrate de traerme muchos. ¿Entonces quiere un montón de una cosa que dice que es único? Muy bien, comprendo. Tengo que... Tengo que ir por más. Tengo que ir por más. Quiere que regrese. Han over the gyms. Pero no son las que tengo aquí, ¿o sí? A ver. Gemas, gemas, gemas. Esto es para las gemas. Ah, sí son ellas. Siguen en progreso. 57 siguen en progreso y de momento tengo 16. Creo que Gilgamesh vende gemas. Entonces podemos ir donde Gil a decirle que... Si hay alguien aquí que es carero, bien cochino es él. Pero no importa. Oh, pero... Puede que hablarle a Gil inicie la misión de Gil. Pero no importa. Vamos a averiguar. Quite saber. Es el único que me parece recordar que tiene gemas. A ver, señor Gil. Gemas, gemas. Ok. Tiene las necesarias. Con eso ya tenemos todo lo que va a Tamamo. Ahora se lo ocupamos dárselo. Y no estaban caras. Agradecido con Gil. Por una vez en su vida no fue super ultra mega carero. Dame Tamamo. Conseguí lo que querías, Aria. Y... 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 Es... Es muy feliz. Es un gran desafío. Que encantador. Como lo prometí, te daré los materiales. Sí, nosotros no podemos usar magia. Gracias. Tienen nuestras gracias. Va, nos dio uno Pensé que nos iba a dar todo Tenemos el primero Por supuesto, aunque no sé dónde podríamos conseguir el segundo Qué suerte Monstruos con cuernos El nombre del segundo material sugiere que lo podríamos conseguir de monstruos con cuernos Basado en lo que me decía, mi Shisho podría ser un ogro mítico Algo que viene de un dios ¿No solo un oni? ¿Algún oni especial? Algo con un cuerno No creo que cualquier monstruo vaya a servir ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? Simplemente no son suficientes Creo que se lo vamos a comprar a Gilgamesh Y que solo sirve un oni fuerte Tendremos que preguntarle a Tsukenoshin acerca de rumores de onis Tsukenoshin Espero que el oni sea aunque sea diferente ¿Rumores de onis? Pues no he escuchado mucho Pero Últimamente sí he escuchado mucho de ellos Me lo suponía ¿Has escuchado acerca de alguno que sea particularmente fuerte? Todos los onis son fuertes Todos los onis son fuertes, ¿no es así? Pero sí, he escuchado de uno Otra vez para Todoroki Es acerca del gran oni de Todoroki Mientras que no sea Rogue Saber ¿Escuchaste acerca de un ronin que comitió Tsujigiri? Llenó su espada de sangre Uno por ahí Es algo consecuencia de lo que hizo Rogue Saber Aparentemente un oni gigante vino y tuvo un festín con la sangre y el resentimiento Borracho Por todo el goro y la malicia Simplemente camina por las montañas de Todoroki Dicen que sus rugidos hacen eco en las montañas Todas las noches ¿Qué dices de Todoroki? ¿Crees que podremos encontrar lo que ocupas? Ok Camino a Todoroki Entonces A Todoroki vamos Voy a... Me llamó la atención que esta vez no nos hayan teletransportado Todoroki 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 Yori creo que esta gileado No lo... Ok si Yori esta gileado ¿Donde va a haber aqui un oni gigantesco que nunca habiamos visto? Dentro de la... Dentro de la cueva Se ve como todos los onis Se ve como absolutamente todos los onis Solo que este tiene un aura negra Demonios Así que este es un gran oni Tiene bastante energía mágica Eh... Me pregunto si en serio será fuerte Yo creo que no lo es Realmente creo que es un oni cualquiera Pero bueno Esto podría Es un oni cualquiera Es un oni cualquiera Tengo gemas No Literalmente Tamamo Pensé que me las iba a devolver Pero si se las dejo Mis gemas muchachos Mis gemas terminaron siendo los amigos que hice en el camino Con esto le pego con el Void Ufff Que bombazo Ok Tanque Abuso con Saber No se si vaya a haber algún otro enemigo fuerte Pero No tengo el NT Pensé que tenia el NT Y se lo iba a tirar Así de agresivo Viva A ver si tiene mas de una concha Si tiene mas de una Seria como Un Servant Pero algo me dice que ya se la tendria que haber puesto Y no veo que lo este haciendo A ver A ver GG Era un oni cualquiera La decepción La traición Muy bien Ese es el segundo material Y el último Que era Algo con una conexión al mar Creo Deberíamos ir al puerto Al puerto Entonces El puerto era donde estaba Dorotea Dorotea que murió Fuera de pantalla El puerto Yokosuka Ok Creo que quería una perla Saber Saber Hace mucho tiempo perdí a alguien importante para mi en este mar Diga que es Kaya Bueno Parecida a Kaya Ella era muy amable Y ella no dudaba En tomar Mis manos manchadas de sangre Con las suyas Yo juré nunca dejar ir sus manos Su calidez Pero Al final Yo permití que ella fuera tragada por el mar Yo debí haber tomado su mano Debí haberla detenido Saber Yo No importa Pobre Saber Vive todo atormentado En todo caso Es algo que no deseo experimentar de nuevo Es por eso que Y hagamos lo que podamos Sin ningún remordimiento Y Koka Tal vez estaba pensando de más Iori Ya sabrá Digo Iori Puede que sea muy obvio A pulpos Sigo dañado Pero Tengo curiosidad De saber Cuanto le hace esto a los pulpos Pensé que les iba a hacer más Pero bueno Por cierto Puedo convocar también al Rogue Saber Pero no lo voy a hacer No lo ocupamos para unos pulpos Pero si fuera a salir otro bichote No un Oni Pero algo que valga Más la pena Entonces ahí sí Ahí ahí sí Creo que los detuvimos Me pareció que había uno Que estaba haciendo un movimiento especial Vamos a todos a correr Como salieron volando Que se hicieron GG Tenían lo que buscábamos Lo tenían Algo cayó al suelo Diver Esto será Encontrado Ok Quería una concha Qué lugar más inesperado Para encontrarlo Supongo ¿Naisu? Muchas gracias Yori Estoy muy feliz Ya veo Ciertamente tu cara indica eso Puedes agradecerme Cuando termines Por cierto ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí ¿Qué es lo que estás haciendo? Una concha Una perla de dragón Y un cacho Pues tendrás que ver Cuando termine Espero que sea un ítem Así de útil Como el que nos dio Circe Está listo ¿Estás feliz con lo que hiciste? Sí Me tomó algo de tiempo Pero Yo creo Que realmente Pude poner Todo mi corazón En él Ya veo Realmente Quiero ver Qué es Iré por Kaya Así que espera Aquí Seiber Quiero ver Qué es Kaya Me lo regala Soy seguro Que es útil ¿Qué no?" ¿Qué sucede Saber ¿Ocupas algo de mí? Me gustaría Que tomaras esto Un peine ¿En qué usó el cacho? Y la gema de dragón ¿Eh? ¿En qué lo usó? Pero qué bonito Has hecho mucho por mí Así que considéralo un gesto de apreciación Espero que te guste Saben que creo que ya no lo quiero No sé si sirva Es hermoso Me encantó en el momento en que lo vi Bien por ti, Saber Verla así de feliz Hace que realmente haya valido el esfuerzo ¿Tú hiciste esto, Saber? Sorprendente Seguramente por eso me gusta tanto Muchas gracias No es nada, por favor Úsalo como quieras Claro Lo usaré para hacer mi pelo Al menos 50 50 veces al día Se va a quedar calmo ¿Y Saber? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Quiere que le haga el pelo? Para celebrar la ocasión me gustaría que tú me peines ¿Estás segura? ¿Que quieres que yo lo haga? Sí, por favor Muy bien Entonces permíteme Ah, se va a transformar Hermano ¿Cómo que? ¿Acaso ocupa que te Ocupas que te lo deletré? Lo lamento Pero no tengo ni idea De qué estás hablando Hermano Puede que sepas leer El movimiento de una espada Pero no el corazón De una señorita No te rías de mí Escúchame, hermano Que salga Iori Salga de la casa Saber me va a peinar Es mi momento especial Así que Ya veo Estoy en el camino Supongo que caminaré Antes de hacer enojar a la bestia Hermano Aprende a ¿Cuándo dejar de hablar? Chao, Iori Ok Ya se transformó Vean el nombre Bueno, ella no se transformó Pero vean que El nombre cambió Ya no es Kaya Ahora es la Otota Chibana Hime ¿Fui muy obvia? Ahora sí Ya se transformó ¿Tú? ¿Por qué me diste Este peine? ¿Y acaso no es? Así es Lo hice como aquel Que quedó en la playa Así que Te lo daré de vuelta Tómalo como un regalo De despedida Es algo que he querido hacer Desde ese día ¿Aún te preocupas por eso? Espero que Iori No esté asomándose Lo lamento Mi querida El libro no está aquí Si el libro está aquí Vio todo Lo sé Debe haber sido Muy doloroso Tan difícil Derrota al mal Y haz el bien Pues fuiste Una carga heroica Sobre ti mismo Yendo hacia adelante Cargando ese dolor Y estando solo Sin quejarte Estaba orgullosa De ti Orgullosa De estar a tu lado Haría cualquier cosa Para hacerte De utilidad Sin importar Que sea Y es por eso Que me lancé Al mar Con orgullo En mi corazón Lo que tiene en el pelo Me recuerda Lo que usan Como una red Para peces Fue la primera vez Que pude abrirme Contigo Y que Te fueras Por tu propio camino Y el momento Más feliz De mi vida Mi peine Era un símbolo De orgullo Y si este es Un símbolo De ti Lo acepto Con felicidad Pobre Saber Yo Aún así Esta vez Juro Protegerte No nos dieron Ningún ítem Cool Yo seriamente Quería un ítem Cool Déjenme ver Si eso Acababa la misión Si solo queda La de Gil Y este video Ya llevaba bastante Entonces supongo Que haremos El de Gil En el próximo capítulo Si es lo que creo Entonces va a ser Un final secreto Vamos a ver Como siempre Muchas gracias a todos Por pasarse Y nos vemos En el próximo video Se cuidan Chao 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 ¡Gracias!